Para mi gente poblana Para mi gente poblana En Puebla Él es nacido Como de su tradición Tequila pa' los amigos Y el perico pa' el avión Callito para las tomas El camote su atención Un dulce que es muy sabroso No se asusten Por favor Es cien por ciento poblano Y es un compa Bien perro En cuenta con un hermano César un hombre cabal Mañoso para las chicas No se les vaya a olvidar Cargando a cuarenta y cinco A Baquito del Morrá Su familia es conocida Por las pachangas que hacen Les gustan toros del norte También les gusta cantar Cuando están en la parranda Nadie se puede rayar Es un hombre de mucha ley Honrado y muy sencillo Le gusta tirar balazos Su deporte preferido En Puebla Él es nacido El mole es su tradición Tequila pa' los amigos Y el perico Pa' el avión Y si lo lleva por nombre Y es un compa Perro No, no, no